Una de las influencers más de moda está hoy de celebración, y es que Dulceida cumple nada más y nada menos que 27 años, aunque tal y como podemos ver en su cuenta de Instagram, Aida Domenech lleva calentando motores para su cumpleaños desde hace tiempo. Sin ir más lejos, hace unos días la podíamos ver reunida con varios amigos y familiares en la terraza de un conocido restaurante de Barcelona, y además también publicó cuál fue su primer regalo, que tal y como ella misma cuenta, lo recibió hace dos días y fue un ramo de flores por parte de Gucci. Aunque sin duda la publicación más emotiva compartida hasta ahora, y decimos hasta ahora porque probablemente Dulceida nos siga sorprendiendo con regalos y detalles que irá recibiendo durante todo el día, fue el vídeo de todos sus fans cantándole cumpleaños feliz durante la celebración del Samsung Mad Fan Fest. La Instagramer cumple los 27 en uno de los mejores momentos de su vida, y es que hace apenas unos meses nos sorprendía casándose con su chica Alba Paul, y además acaba de renovar temporada con el programa de Mediaset Quiero Ser.